Todavía le falta un año de competición, de alta competición a esta mujer a quien prácticamente han dado como gran favorita del equipo búlgaro pero tanto ella como Victoria Danova son buenas enazas pero ya no son las búlgaras competitivas y agresivas de hace unos años ¡Aplausos! 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 De luego la pausa se lo lleva El aplauso se lo lleva a Teodora Alexandrova porque es muy buena ¡Aplausos! ¡Aplausos!